Música Es el Ñanduti, por medio del Instituto Paraguayo de Artesanía de IPA salimos a mostrar nuestro trabajo que es el Ñanduti y que ahora se conoce todo el mundo. Yo aprendí la edad de 7 años de mi mamá y ahora soy la pionera también como ella. Tengo 3 hijas y le hago aprender a ella el Ñanduti. La verdad que sí, ahora se ve y se conoce. El año pasado le hicimos a la primera dama la ropa que lució el Ñanduti. Tiene mucha dedicación y paciencia que gracias a esto del Ñanduti la que es, nace luego que va a tejer el Ñanduti para que le valore lo nuestro que es el original del Ñanduti, es único en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!